Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle en este jueves de C7 Consumidor. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Un gusto saludar esta mañana, Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Estaremos platicando esta mañana, le platicamos al público de marcas, de patentes, importante para los que van a iniciar algún negocio y están buscando algún nombre. Hay que registrarlos. Hay que registrarlos. Vamos a estar platicando del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Todos los que vayan, los emprendedores que vayan a abrir alguna empresa, que primero se informen antes de abrirla, que no empiecen al revés. Entonces ya estaremos platicando con las expertas aquí en la materia, que tenemos a la licenciada Mónica Sandoval, que es titular de la Oficina Regional de Occidente, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cienciada, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días, mucho gusto. Bienvenida. Y también se encuentra con nosotros la maestra Lucero Aguirre, titular de Marcas de INPI. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero que nos platiquen qué es INPI. Exacto. Por favor. INPI es el instituto donde cualquier usuario que requiere registrar una marca acude a la oficina. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el que cuida el registro de marcas, patentes, invenciones, diseños. Es el, ahora sí que, experto en la materia. ¿Por qué tengo que registrar una marca, licenciada? Registrar una marca te da el, uno, poder utilizarla sin tener ningún problema legal, el que te protejas contra cualquier caso de robo, piratería, en el caso exclusivo de la marca. Además da una protección a todo lo que es este, el, vamos, la tienda, lo que quieran registrar en este caso. Un producto. Es como... Cualquier marca, cualquier tipo de producto se debe registrar. Así es. O sea, sea un bien, sea un servicio. Así es. Un despacho, lo que es el logotipo que yo quiera, voy y lo voy a ir a... De hecho se registra marca, logotipo o eslogan, cualquiera de esos, es de hecho signos distintivos. A ver, los pasos para los emprendedores, ya tienen su marca, su logotipo, van con ustedes, y si ya existe, o si ya hay uno parecido, ¿qué procede? Mira, aunado a lo que comenta muy atinadamente mi titular, otro de los beneficios o ventajas de registrar una marca en el tiempo oportuno es que le da un derecho exclusivo a su titular de utilizarla. Es decir, solamente el titular va a poder usar esa marca para los productos o servicios que se tengan amparados, pero también puede conceder permisos de uso a través de licencias, por ejemplo, o en un modelo de franquicias, que también es muy conocido. Y siguiendo con tu pregunta, ¿qué tengo que hacer? Como bien lo comentaste al inicio, es el tiempo fundamental de la planeación. No después, no ya que desarrolle todo el marketing, ya que me di a conocer, no. Al inicio, junto con todos los trámites adicionales que se tienen que llevar a cabo, es necesario que acudan con nosotros en el INPI, la Oficina Regional Occidente, para recibir asesoría. Primero, porque no todas las marcas son susceptibles de registro. Habrá que checar qué impedimentos existen para que concreten bien su marca y la registren, posteriormente salgan al mercado protegidos. ¿Estas marcas tienen vigencia? ¿Las tengo que estar refrendando, renovando? ¿Cómo es el trámite? Sí, mira. Una vez otorgado por el INPI el registro, tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud, no a partir de que el INPI la concedió. Esto es muy importante para efectos de la renovación. Todos los registros de marca o de signos distintivos son renovables por un tiempo de 10 años. La vigencia es de 10 años, entonces, desde 6 meses antes de la fecha de la vigencia, hasta 6 meses después, tienen que estar al pendiente de solicitar la renovación. Pasado ese tiempo de 6 meses, posterior hasta la fecha, se pierde el registro y es como si nunca hubiera existido. Y todo lo ya trabajado con esa marca, se pierde todo el know-how, todo el posicionamiento en el mercado, se pierde. Hemos visto en estas marcas, logotipos, una R, una R pequeña, marca registrada. Quiere decir que las que no tienen, no han acudido con ustedes y están... No necesariamente, no necesariamente, eso es también a elección de la empresa que quiera utilizar el marca registrada. El marca registrada. Cuando yo presento una solicitud para el registro de la marca, ¿cuánto es el tiempo que tiene el INPI para contestarme? Si procede o no mi inscripción, mi registro. Mira, aproximadamente el tiempo de respuesta definitiva, o sea, la resolución, es de 6 meses. Pero el INPI evalúa de manera, de forma y de fondo, la solicitud. El examen de forma, que es el primero, dura aproximadamente 4 meses. Y así, ahí aplica la afirmativa ficta. Quiere decir que si pasados 4 meses, aproximadamente, no sucedió nada y el INPI no emitió ningún comunicado al interesado, entonces ya pasó al siguiente examen, que es el de fondo. Y en el examen de fondo sí debe de haber una resolución por parte del INPI para saber si procedió o no, concediéndose o no el título. Hay marcas que por una letra es diferente, pero se escuchan igual. ¿Hay problema ahí? ¿Se rechazan esas marcas? Sí, sí. Uno de estos impedimentos es el más frecuente, porque la ley de la propiedad industrial, en su artículo 90, prevé que ninguna marca debe de ser idéntica a otra o similar en grado de confusión, para los mismos productos o servicios para que fue otorgada. Quiere decir, me ponías un ejemplo hace ratito. Sin nombre de marcas. Y le meto muchas Hs intermedias, no más para que se vea distinto. Pero al final del día se escucha igual, fonéticamente, por ser fonéticamente igual, me la van a rechazar. Exactamente, porque para el público consumidor va a ser la misma marca, ¿no? Si se llama casa con K o con C, pues viene siendo lo mismo en el sentido de cómo se escucha. El INPI verifica estos tres aspectos. Uno es el fonético, cómo se escucha la marca. El otro es el conceptual. Y el otro y final es el gráfico, por el logotipo. Si utilizan un dibujo igual, ahí se va a rechazar. Aunque sea diferente el nombre. Así es. Sí, 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 porque confunde, ¿no? Los eslogans. Por ejemplo, tengo una marca que el eslogan de campaña o de posicionamiento de esa temporada está ligada a esa marca. ¿También son registrables los eslogans? Así es. ¿Pero también tienen una vigencia los eslogans o no es igual a una marca? En el sentido de que, bueno, una marca tengo 10 años y luego la refrendo, la renuevo y 10 años. Entonces, ¿el eslogan también tiene una vigencia o ese es durante que dura la campaña y yo lo establezco? No, también la misma vigencia que una marca y hay que estarlo renovando. Hay que estarlo renovando. Sí, se llama aviso comercial para efectos del INPI. Ok. Los costos, ¿qué costos van a representar? Bueno, más que un costo es una inversión. Porque la inversión por el registro de una marca es de 2,671 pesos con 86 centavos, netos. Es lo que pagas por la solicitud, independientemente de que se otorgue o no el registro. Y ya no vuelves a pagar ningún tipo de anualidad, por ejemplo. Hasta los 10 años, lo único que debes de pagar es la renovación. Y un aviso comercial que es el eslogan cuesta 713. Y el, para yo registrar, antes de registrar yo mi marca, quiero, antes de presentar la solicitud, perdón, pues yo necesito saber si está o no está registrado para no hacer el trámite y pagar los derechos. ¿Dónde busco o cómo hago yo mi búsqueda de una marca? Lo pueden hacer en línea en la página del INPI, está ahí la base, que es... ¿Marcanet? Marcanet. Marcanet y ahí está en búsqueda. Entonces, ahí pueden buscar el nombre, el logotipo. De hecho, pueden escanear su propio logotipo para ver si hay alguno similar. ¿Es gratuito la búsqueda? Sí. Las búsquedas que yo quiera hacer durante el día, mes, no hay ningún costo. No hay ningún costo. Sí. De hecho, es una base de datos que se está actualizando segundo a segundo. Entonces, es recomendable que si estoy buscando qué marca puede ser susceptible, verifico es marcanet.inpi.gov.mx, búsqueda fonética y me pide la denominación de la marca y la clase. La clase depende del producto o en el servicio que va a estar amparada esa marca. Es súper recomendable que justo antes de iniciar con el trámite, vuelvan a hacer la búsqueda, porque como va cambiando, puede haber alguna novedad. Así es. Vamos a ir a la pausa y regresando vamos a platicar de qué problemas legales se pueden evitar si hacen estos registros. Lo invitamos a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Regresamos con más. C7 Consumidor ¿Qué le pareció este platillo sabio de Profeco? Sin duda una alternativa para que le cocine a su familia. Y hablando de comida, ¿qué pasa? Por ejemplo, un restaurante yo registro alguna marca, pero tengo varios platillos. ¿También debo de registrar los platillos si tiene algún nombre especial? Lo recomendable es que sí se registran también los platillos, sobre todo si va a ser el platillo... Insignia. Exacto. Distintivo del restaurante es lo recomendable. De hecho hay un caso que aquí la maestra Lucero nos puede explicar sobre una hamburguesa. A ver, a ver, a ti que nos muestra. Ya. Bueno, pues resulta que hay una empresa de un restaurante en Chihuahua que se dedica a la venta de hamburguesas. Entonces registró su marca, como bien lo hizo, muy precavidamente, y le puso la mexicanita. Y posteriormente una empresa transnacional que hay en prácticamente todos los países de hamburguesas, sacó al mercado una hamburguesa que se relacionaba con este tipo de platillo, ¿no? Una hamburguesa mexicana. Entonces actuó a tiempo la empresa mexicana de Chihuahua en contra de esta empresa transnacional y resulta, como conclusión, la empresa grandota le tuvo que pagar a la chiquita un porcentaje de las ventas que obtuvo con esta hamburguesa. Imagínate cuánto obtuvo, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares. ¿Quiere decir cuál es la moraleja? Número uno, registre. Y dos, no importa el tamaño de la empresa, con quién quieras competir o con quién quieras, a quién quieras demandar, ¿no? Lo importante es hacerlo. Si se puede, hay mecanismos, hay vías para hacerlo. En el INPI con mucho gusto les asesoramos para esto. Cuando dices la empresa chica actúa a tiempo, ¿cuál es el tiempo que yo tengo para poder interponer alguna denuncia o queja? Mira, hay diferentes procedimientos que se pueden presentar ante el INPI. Uno de ellos es el de infracción administrativa. Es lo que coloquialmente le conocemos como piratería. Entonces, hay diferentes causales y una de ellas es la competencia desleal, ¿no? O el aprovechamiento de otra marca. Y es con base a esta acción que se sustanció este procedimiento ante el INPI y el tiempo es de cinco años. Cinco años tengo para poder reclamar mis derechos. Así es. Ya después de cinco años quiere decir que yo acepté que mi competidor tenga el producto y ya no le puedo reclamar. Pues una aceptación tácita. Tácita. ¿Y esos procesos de reclamación son largos? Fíjate que no, ¿eh? Aproximadamente un año, año y medio, que es lo normal, ¿no? Sea una demanda en cualquier vía, es el tiempo aproximado de respuesta. ¿Es proceso concilatorio con ustedes o tengo que demandar en la vía mercantil civil? No, es directamente ante el INPI. Es un procedimiento de declaración administrativa. Puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación, este que les comentaba de infracción, como piratería. O también en el INPI se tramitan las demandas o procedimientos contenciosos en materia de derechos de autor. Y se llaman procedimientos de infracción en materia de comercio. Ok. Así se le llama o se identifica. En este caso en particular, esta empresa demandó a una transnacional. ¿La demandó en México o tengo que demandarlo en... ¿A quién la tengo que demandar en México? Aunque su matriz esté en Estados Unidos. Así es. Cuando yo registro una marca en México, ¿cómo me protejo de este mismo producto? Suponiendo que en México no saquen el producto. Que en la mexicanita solamente existió aquí en México. Pero resulta ser que a la empresa, ¿sabes qué? Esto nos va a tener un problema en México. Vamos registrándola en Estados Unidos. Tenemos un mercado de hispanos de 20 millones aproximadamente. Nos va a ir bien y nos va a pegar. La persona de Chihuahua se traslada a Estados Unidos y de repente me dice, oye, y se hace su investigación y se da cuenta de que pudieron, de que su producto, que el producto de Estados Unidos se avanzó en su producto mexicano. En este caso, ¿puede demandar en Estados Unidos o cómo se protege él? Más bien, mi pregunta es, ¿cómo se protege él con una marca mexicana contra una marca en Estados Unidos? ¿Hay convenios entre los países o las marcas son diferentes en cada país? No, la marca tiene un efecto en el territorio en que se registra. Es decir, en México. Si es ante el INPI, es en el territorio nacional. Pero si es una empresa que va a tener actividad en otros países, es recomendable que solicite el registro en cada uno de los países. Hay diferentes vías para hacerlo. Es nacional, directamente en el país de que se trate. Obviamente hay que conocer y documentarse las leyes de ese país. Regional, en algunas organizaciones como la OAMI en Europa. O internacional. Hay una herramienta que está disponible en el INPI porque forma parte del protocolo de Madrid. Entonces, esto ofrece la posibilidad de solicitar ante el INPI el registro en diferentes países, miembros de este mismo protocolo. Y si mi producto no existe en ninguno de los países, pero en uno ya existió, ahí ya no puedo hacer yo nada. O a mí ya llegaron a un acuerdo con el local. Así es, se tramitan en lo individual, en la solicitud se designan o señalan a los países a los que se quiere registrar y en cada uno se sigue su propia legislación. Si en uno no se concede, pues ya es aislado, ¿no? Cada caso en particular. Y en los demás procede y obtengo el registro. ¿Qué otros casos se han dado? Y que le sirva de ejemplo a nuestros televidentes para que se eviten estos problemas legales. Comenta, la bebida que conocemos todos de chocolate con crema batida. Y nieve. Y nieve. Esa bebida, de hecho, no la pueden utilizar otros establecimientos porque la grande ya la registró como su bebida exclusiva. Entonces, bueno. La gran empresa cafetera. Así es. Y es su marca y si llega a otra... Bueno, de hecho, lo podemos decir, ¿no? El frappuccino. El frappuccino está registrado. Como una marca. Como una marca. Entonces, otros establecimientos no pueden... O sea, la misma bebida no la pueden... Llamar así. Llamar así. Tienen que buscar otro nombre. Tienen que poner café, hielo... Sí. Ahora... Frappé, de hecho, muchas... Frappé. Los propietarios de estos negocios, ellos son los que deben estar al pendiente de que no exista otra marca o logotipos igual, similar al suyo. O ustedes también, si identifican algo, pueden proceder. Mira, aquí es muy interesante tu pregunta porque el interesado es el titular de la marca. Entonces, debe de cuidar sus derechos y sus intereses. Entonces, número uno, tienen que cuidar que no caduque su marca. Una marca se considera que caducó cuando en tres años consecutivos no se hizo uso de ella para los productos o servicios que quedó registrada. Y también, cuidarse de la competencia. Si está viendo que alguien más se quiere aprovechar y se está ostentando como su marca para vender sus productos u ofrecer los servicios, tiene que sustanciar el procedimiento. Y otro comentario que me parece oportuno es, muchas empresas giran, están al pendiente en la base de datos de Marcanet, que es pública y gratuita, de la fecha de vigencia para la renovación. Entonces, gira correos y dice, tu marca ya se va a vencer. Cuídate o contrátanos. Nos llaman mucho para preguntar, oye, ¿de qué se trata? ¿Son ustedes? Tengan cuidado. Aquí nadie puede hacer o debe de hacer el trámite, ¿no? El titular decide si lo hace por sí mismo o contrata a alguien. Sin embargo, el INPI no tiene la obligación de que sea a través de un experto. En otros países sí. Sí, Estados Unidos prevé que para trámites de propiedad industrial tienen que ser gestionados por un experto en la materia, pero en México no. Puede ser directamente por el interesado. ¿Son sencillos? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para la solicitud de signos distintivos, les invito por favor a que se acerquen a la oficina. Las asesorías son gratuitas. Nuestro horario es de 8.45 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Con todo gusto les asesoramos. Pero, por ejemplo, para procedimientos contenciosos, también les orientamos sobre si procede o no, número uno, y también si procede mediante qué figura se pueden proteger. Pero para el momento de ingresar el trámite, sí les recomendamos que se asesoren con un especialista en la materia, porque es un procedimiento muy particular. Bien. Eso sí. Vámonos a la pausa. Comuníquese, tiene dudas, comentarios, 3030, 50 y 307. Regresamos. Bienvenidos al platillo sabio Profeco. En este episodio prepararemos pollo borracho. Los ingredientes que necesitamos son 1 pechuga de pollo cortada en 6 partes 1 trozo de chorizo vegetariano picado 3 rebanadas de jamón de pavo cortado en cuadritos 2 papas cortadas en cuarterones medianos 1 taza de arroz 2 cucharadas de almendras 3 jitomates asados, molidos y colados 3 zanahorias en corte sesgado 1 taza de chícharos cocidos 1 trozo de cebolla finamente picada 2 cucharadas de pasitas 2 ramas de perejil picado 3 dientes de ajo finamente picados 1 ½ taza de jerez 1 clavo de olor 1 raja de canela 2 granos de pimienta 1 pizca de nuez moscada Sal y pimienta al gusto Y 6 cucharadas de aceite Preparación En una cacerola calienta la mitad del aceite y acitrona 2 de los ajos Agrega el chorizo, el jamón, el pollo y sofríe Posteriormente, agrega el jitomate molido y el perejil Cuando el jitomate adquiera un tono más oscuro, agrega el jerez Cuando suelte el hervor, añade las zanahorias, papas, especias, pasitas y almendras Sal pimienta, tapa y deja al fuego hasta que el pollo y los vegetales se cuezan y la salsa haya espesado Mientras el guiso se cuece, prepara el arroz de la forma convencional con el resto del aceite, la cebolla, el ajo y los chícharos Sirve bien caliente y acompaña con una porción de arroz ¡Y listo! El aporte nutrimental de esta receta es de Kilocalorías 541 Proteínas 32 gramos Grasa 21 gramos Fibra dietética 6 gramos Colesterol 48 miligramos Nos vemos en el próximo Platillo Sabio Profeco ¡Hasta pronto! Este tipo de alternativas, recuerde que también las puede consultar en la revista del consumidor que sale mensualmente para que esté al pendiente Seguimos platicando de marcas, de registros Hay grupos musicales, sacan sus discos, sus canciones por supuesto ¿Hay algo que registrar con ustedes? Sí, en este caso se registraría la marca del grupo O sea, el nombre del grupo es su marca La canción, el título de la canción, ese se registra con derechos de autor Que es en Indautor Entonces ahí son doble registro Que es una dependencia totalmente Sí Que no depende de ustedes, Indautor No, Indautor es independiente Ellos están con la SEP Pero en el disco vienen logotipos, nombres, no El logotipo también, perdón, el logotipo sí se registra con nosotros por ser una marca O sea, sería su distintivo, su signo distintivo, así como el nombre Pero, por ejemplo, el diseño, o sea, la portada del disco, ese se registra en Indautor Porque es propiedad intelectual Ya que lo menciona licenciada, a ver, díganos, maestra, la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual Porque hasta donde yo sé, el INPI también regula la propiedad intelectual O tiene un apartado de propiedad intelectual en la página, si mal no recuerdo De cierto sentido ¿En qué sentido es la intelectual y en qué sentido es la industrial? ¿Cómo yo tengo que diferenciar dónde voy a hacer yo mis trámites o en qué me voy a basar? Mira, la propiedad intelectual es el género Es decir, tiene que ver con las creaciones de la mente Puede ser en el sentido artístico, literario, científico o industrial Entonces, de la propiedad intelectual nace la propiedad industrial Que se enfoca en registro de marcas y patentes Y también la protección a estos derechos Y la propiedad intelectual en estricto sentido Que se tutela o administra por el Instituto Nacional del Derecho de Autor INDAutor Entonces, ahorita con la pregunta que nos estaban formulando En un fonograma, que es un disco con la portada y la letra Lo acuden a registrar a INDAutor Sin embargo, el nombre también puede ser registrado como marca o el diseño Como una marca inominada Y también nombre de grupos musicales Por ejemplo, en la clase 41 es para servicios de entretenimiento Entonces, en esa clase van registradas las marcas de grupos musicales Y un ejemplo Un artista que salió en un programa de estos de canto Que ahorita las televisoras están promoviendo Resulta que solicitó la televisora la marca ante el INPI Del nombre del artista Sin embargo, el INPI, les comentaba, hace examen de forma y de fondo En el examen de fondo se verifican los impedimentos Y advirtió que era una figura pública Entonces, la reserva de derecho se tramita ante INDAutor El nombre del artista es una reserva de derecho ante INDAutor Sin embargo, esta televisora intentó registrarla como marca Entonces, el INPI lo que hizo fue girar un oficio a la televisora En el que le indicaba que, por favor, exhibiera un documento En el que el artista le autorizaba o le cediera los derechos sobre su nombre Entonces, este registro no procedió En tanto que la televisora exhibió una carta En la que la propia artista le cede los derechos sobre el nombre Entonces, ya el INPI otorga el registro Es importante porque, de cierta manera, salvaguarda los derechos Y decías, ¿de qué manera el INPI tutela los derechos de autor? En el sentido de la protección a estos derechos Es lo que les comentaba hace unos momentos Es una infracción en materia de comercio Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, que una empresa se quiera apropiar De una marca con un personaje registrado ante derechos de autor Entonces, la empresa que tiene registrado su personaje Para oponerse o para luchar para que le regresen su marca O porque no sea concedido por el INPI Ingresa un procedimiento Se llama infracción en materia de comercio Y entonces, exhibe que tiene un derecho registrado ante derechos de autor Y el INPI anula ese registro marcario ¿Qué problemas pueden tener cuando se traspasa un negocio Y no hay cambios o no se avisa o qué se debe de hacer? Y sigue a otra persona y a otro dueño Con ese logotipo, con esa marca En algún establecimiento Mira, en este sentido Sabemos que se celebran contratos De cesión de derechos, de licencia de uso O de transmisión total Entonces, estos contratos son privados Entre las partes interesadas Sin embargo, se debe de inscribir Ante el INPI Hay un trámite, hay un formato específico De transmisión de derechos, de licencia de uso O de franquicias En el que se llene ese formato de manera sencilla Y se anexa el pago de la tarifa correspondiente Y también el contrato en el que obra esa transmisión Debe de constar quién cede Que quien ceda tenga los derechos sobre ese registro A quién se lo cede Si es oneroso o gratuito La temporalidad Y todas las condiciones Tiene que tener ciertos requisitos Pues los requisitos de una transmisión de derechos ¿Ese contrato ustedes lo proporcionan? ¿O lo puedo elaborar yo en casa? No, es privado Es privado ¿Tiene que ir ratificado frente a notario? ¿Frente a un corredor? ¿O no? El que adjunta a la solicitud Tiene que ser en original o en copia certificada ¿Las firmas tienen que ir autenticadas por algún fedatario? No No, no es necesario Pueden tener los derechos varias personas En el sentido de que hay negocios familiares Entre hermanos Yo también quiero tener los derechos No solamente tú En dado caso de que se tenga algún problema Estar yo con esta ventaja también ¿Se puede? Sí, 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 se puede ¿Hasta cuántas personas? No hay límite No, no hay límite O sea, puede ser incluso una persona física O persona moral Y se considera una marca en copropiedad Cuando es más de una persona Y si se puede Lo único adicional Es que se tienen que anexar unas reglas de uso Las que se ponen de acuerdo De en qué parte es dueño cada quien Quién va a ser el representante común Y las condiciones generales ¿Y no hay un costo diferente? No, es lo mismo Una persona es dueño de una marca Y fallece esta persona ¿Qué pasa con esa marca? ¿Se transmite en testamento? ¿Va a su esposa, a sus hijos? ¿Entra en la masa hereditaria? ¿Qué pasa con esta marca? Pues básicamente depende del testamento ¿No? Sí, así es Si en el testamento se prevé Quién va a ser el nuevo titular O a quién Es un bien intangible Una marca Entonces sí es transmisible por herencia Y lo que tendrían que hacer Es registrar la resolución del juez En donde ya se dictamina La masa hereditaria ¿Llevar el testamento con ustedes? ¿O la adjudicación de la marca? La adjudicación de bienes Por parte de la autoridad Ese se registra ante el impio Y ya entonces se hace el cambio de dueño Ok Pero si estas cuestiones luego se olvidan ¿Son comunes hacer estas omisiones en ustedes? Sí, sí es común Mira, no quiere decir que no surta efectos Sino que surta efectos entre particulares Pero no en contra de terceros O sea, si alguien interesado Quiere, por ejemplo, demandar una caducidad de marca Por la falta de uso Y sin embargo, yo transmití esos derechos Entonces, imagínate, el nuevo titular va a decir Pues es que sí he estado usando esa marca Solamente que en el impio consta que ya cambió de dueño Entonces, ¿para qué ponerse en una situación de un conflicto De una caducidad posible Si se pueden evitar haciendo el movimiento a tiempo, ¿no? Ok En el ámbito de la materia intelectual Dices que tutela lo de la mente Lo científico, lo artístico En este caso, lo científico Una patente, por ejemplo, es cuestión científica Así es En el registro de la fórmula de un medicamento ¿Qué es una patente? ¿Cómo trabaja la patente a diferencia de una marca? Mira, la patente es un derecho que concede el Estado También de exclusividad o de monopolio Sobre ese desarrollo que se hizo, ¿no? Ese invento Tiene que tener aplicación industrial Ser novedoso Y tener actividad inventiva Son los tres requisitos principales Se solicita ante el INPI Tiene una vigencia de 20 años 20 Estos ya no son renovables Quiere decir que pasado este tiempo La patente ya es de uso común Ya se vuelve genérica Así es Del dominio público Del dominio público Es por eso los establecimientos de... Genéricos Genéricos Exactamente Así es Ok Entonces, después de 20 años Pierde la marca Así es Bueno, no pierde la marca Pierde la patente Así es La marca sigue en el mercado Pero el componente, vamos Ya es del dominio público Cualquier persona lo puede utilizar Este... Esta invención Este descubrimiento científico Es... Yo lo tengo que registrar Sí Y después, ¿cómo lo... Yo lo puedo consultar en el INPI Para luego hacer yo un producto o no? Por ejemplo No sé Un... Que es el componente médico El componente científico Yo puedo acudir a su base de datos Para ver cómo se hace el ibuprofeno o no? No Bueno, ahorita nos explican Después de la pausa Vamos a la pausa Quédese con nosotros 30 30 50 y 307 Comunique C7 Consumidor Gracias a Arturo Osuno Que se comunicó con nosotros Del municipio de Guadalajara Él comenta Tengo un negocio familiar De postres Y quiero registrar la marca ¿Cómo le puedo hacer? Pues ya he acudido dos veces A registrar la LIMPI Y me dicen que no puedo llevar El nombre del producto Que yo manejo Mira, esto se puede dar Por diferentes razones Les platicaba al principio Que hay impedimentos legales Entonces uno de ellos Y es el más común Es que le quieren poner a la marca De manera muy genérica O descriptiva Si el señor quiere ponerle A su pastelería Pastelería fina No va a ser posible Obtener el registro Porque no tiene un elemento distintivo Las marcas pueden ser Imaginativas o arbitrarias Imaginativas Quiere decir que no existe Esa palabra la inventaste ¿No? No tiene un significado Como lo es Kodak DHL No significa nada Entonces fue creada especialmente Para identificar al producto O el servicio Y otras que son arbitrarias Si existen Pero no se relacionan En nada Entonces esto es lo que yo Les sugeriría Además de ofrecerle De nuevo la asesoría Porque Por ejemplo La marca de una manzana Todos la identificamos Como de productos De tecnología Y de telecomunicaciones No tiene nada que ver Con los servicios Que ofrecen Ni con los productos Y la manzana Si existe No es un elemento Que salió de mi imaginación Entonces puede buscar En ese sentido Otra de las razones Que puede ser Es que en la búsqueda fonética Hay advertido Alguna marca Igual o similar En la misma clase Que se acerque nuevamente Con ustedes Y va a recibir la asesoría Nos quedó pendiente Una pregunta tuya Gonzalo En lo científico Solamente que nos diga Cuanto es el tiempo Entonces que puede pasar Son 20 años Ya nos dijo 20 años Y la diferencia Entre una técnica Me comentaba Fue de la era Una técnica médica Por ejemplo Una técnica quirúrgica No es registrable O sea no se puede patentar Porque es un bien Para la humanidad Entonces Es la creación De una persona O el descubrimiento De una persona Y ese Como va a beneficiar A la humanidad Es un beneficio A la humanidad No se puede patentar Lo único que hace Es que Se registra Digamos Ante Libros De que él fue El que la creó Y el medicamento Aunque es un beneficio Para la humanidad Ese si lo puede registrar Ese si se patenta Si Ahí El caso es que Hubo una investigación Previa Previa Quizás De mucha Inversión Entonces Ese si se tiene que Patentar Sin embargo Hay licencias obligatorias En un caso De una epidemia O de una enfermedad Que ataque a la humanidad La fórmula Que se desarrolle Como vacuna Por razones lógicas No puede ser Para lucro ¿Se puede liberar? Si son licencias obligatorias Un medicamento Este Para el cáncer Por así decirlo Tiene 20 años De vigencia Pero de repente Hay una pandemia A nivel mundial Se puede liberar De repente Si dices que La vamos a liberar Ya no vas a poder Recibir alguna retribución Porque ya es para bien De la humanidad De hecho Con el Hace poco Con el H1 Con la influenza Con la influenza Se liberó Se liberó La Así es La fórmula Ok Que con la denominación De origen También está En la cancha De ustedes O no? Si Si También con nosotros De la denominación De origen Bueno Actualmente México Cuenta con nueve Denominaciones Nueve Nueve denominaciones De origen Y también Aquí el estado Es el que otorga La denominación De origen A un A un producto En este caso Tenemos Tequila Tequila Que es Obvia Obviamente El principal Y el más Representativo Representativo Olinalá Aquí No sé Es la que Se sabe Porque yo Olinalá Talavera El chile Habanero El habanero El habanero Ajá Hay diferentes Es de la península De Yucatán Una denominación De origen Lo que hace O lo que indica Es que ese producto Únicamente Puede ser elaborado En cierto lugar Como lo es El tequila ¿No? Hay una zona Geográfica Delimitada En la que Por las condiciones De la naturaleza Del suelo Y de las condiciones De los factores humanos Por ejemplo La tradición En el tequila Hay toda una historia De tradición De cómo se elabora En qué tiempo A qué temperatura Todo el procedimiento Tiene que ver Y es único En esta región Por eso En ninguna otra parte Del mundo Puede existir Un producto Como el tequila Pero sí Pero sí del país Tamaulipas Un pedacito Cultiva en agave También Nayarit Y también Nuevo León O sea no es exclusivo Nuevo León No es exclusivo De Jalisco No Tiene Abarca Una franca En otros estados Ahora ¿Quién puede proponer Y quién decide Si es una denominación De origen? Una asociación De productores O cualquier interesado Que esté involucrado En la cadena De producción Puede solicitarlo Solicita la declaratoria Ante el INPI Y entonces Tiene que acreditar Todo esto Que les comentaba De los factores Naturales Geográficos La tradición El factor humano Y el INPI Lo estudia Lo analiza Y entonces Otorga la declaratoria Y ese producto O la denominación De origen Es del Estado Mexicano Y ahí si son procesos Más largos Sí Así es En otros países Que hacen El licor de tequila Porque me ha tocado Que lo hacen En otros países Vemos la botella De España O de Japón Y dice El licor de tequila Ese licor Tal cual Pues El licor Aunque sea de tequila Producido con 2% No tiene que decir Nada de agave Entonces O sea Esa denominación No es válida Para ser reconocido Como tequila Entonces Tiene que ser La denominación De origen exclusiva Del Estado Mexicano Así es Y es lo que lucha Por ejemplo La Cámara Nacional De la Industria Tequilera Y el Consejo Regulador Del Tequila Tienen una misión De ir a todos los países En los que les interesa Que se reconozca Esta denominación De origen Por ejemplo China China Ya se están logrando Los acuerdos Para que se reconozca La denominación Entonces ningún Otro producto En China Se pueda llamar O hacer pasar Como tequila Las sanciones De la denominación De origen Las violaciones A las sanciones Las sanciones A la denominación De origen ¿Ustedes actúan? ¿El INPI? ¿O quién sanciona Antes de que se nos agote El tiempo Algo que nos iba a comentar En relación al SAT Que también tiene que ver Con marcas Comenta por favor Si son preguntas Muy recurrentes Que nos hacen los usuarios Cuando hay actividad De exportación E importación La autoridad aduanera Tiene la obligación De verificar Que estas marcas Y esos productos Estén autorizados Para entrar al mercado Mexicano O para salir Entonces verifican En la base de datos Del INPI Si es el titular De la marca O si tiene algún permiso Sin embargo Como una mejor práctica El país, México En el que nos encontramos A través de un convenio Con el INPI Y el SAT Diseñaron una base De registros marcarios Entonces el titular Ahí sube sus datos ¿Qué registro de marca es? ¿Para qué productos Y servicios? ¿Quién es el titular? ¿Para qué países voy? ¿Qué rutas tengo De distribución? ¿Quiénes son los que tienen Permiso para comercializar O importar O exportar Con esa marca Que no sean los titulares Por ejemplo Licencias de uso O contratos de distribución Y entonces La autoridad Ahí mismo Se percata Hay un número El SAT Otorga un número De registro Y este número Se pone En el pedimento De exportación Entonces automáticamente Es una manera De facilitar El tránsito De mercancías Y sobre todo Cuidarnos de la piratería Bien Estamos llegando Ya al final Solamente donde se ubican Ustedes Y alguna página Que tengan Por favor Claro que sí El domicilio es Boulevard Puerta de Hierro Número 5200 Planta Baja Local 1 Y Local 8 Y los teléfonos son 3611-3562 3642-4825 Y la página principal Del INPI Que es www.impi.gov.mx Bien Pues gracias por habernos Acompañado esta mañana Por estas recomendaciones Y si tiene alguna Marca, logotipo Pues hay que ir a registrar Para evitar Los problemas Problemas Gracias Un gusto Como siempre a Gonzalo El gusto es mío Gracias maestra Gracias por su atención Los esperamos el próximo jueves